Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania aseguró que sigue a la espera de que las autoridades polacas den acceso al lugar donde explotó el proyectil. De acuerdo con el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, su país busca cooperar en la investigación del incidente que cobró la vida de dos personas en el pueblo. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ministro de Exteriores de Ucrania manifestó a las autoridades polacas de una delegación de expertos ucranianos que está a la espera de obtener acceso rápido al lugar donde cayó el proyectil que se cobró la vida de dos personas el pasado martes. Después de hablar con el ministro de Exteriores polaco, Kuleva subrayó que Ucrania espera acceso rápido al lugar del incidente para cooperar con la policía polaca en la investigación. Ucrania y Polonia cooperan de manera constructiva y abierta en el incidente causado por los rusos con proyectiles contra Ucrania. Nuestros expertos ya están en Polonia. Esperamos que obtengan acceso rápido al sitio en cooperación con la policía polaca, aseveró el jefe de la diplomacia ucraniana en un mensaje en Twitter. La petición de Ucrania tiene lugar después de que las autoridades del país hayan afirmado que el proyectil que cayó en el pueblo polaco cerca de la frontera ucraniana provenía de Rusia y de no de Ucrania. ¿Qué opinas de esta información? Los invito a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Gracias por el señor Borrell y es el que les informará de los resultados de la reunión y luego pasaremos al turno de preguntas. Quiero también dar la bienvenida a un grupo de periodistas ucranianos que están aquí presentes. Bienvenidos. Tiene usted la palabra, señor Borrell. Muchas gracias. Hoy los debates con los ministros de defensa se han centrado, como no, en Ucrania porque Ucrania es y sigue siendo nuestra prioridad principal desde el punto de vista político y en términos de defensa. Al hablar de Ucrania en estos momentos ahora mismo Kiev está siendo víctima de un ataque masivo por drones. Rusia sigue bombardeando Kiev y la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado que hace responsable a Rusia de esta destrucción. Hemos contado con la participación del ministro Rednikov de Ucrania, ministro de defensa, y también con el señor Stontelberg, representante de la OTAN. Durante estos debates los ministros han sido puestos al día de la situación militar sobre el terreno de nuestro personal militar. Y es interesante dejar constancia de que Ucrania ya ha recuperado 50% de los territorios ocupados después del inicio del conflicto. Al principio Rusia ocupó gran parte del territorio ucraniano y de esa parte ha sido recuperada ahora el 50% de la OTAN. Rusia está intentando restaurar la línea del frente al este en la frontera administrativa de Lugansk o Blast y a partir de ahí están ejerciendo presión sobre los ejércitos ucranianos, pero solo con escasas operaciones en torno a la ciudad de Pamut. Mientras que en el sur, Rusia se ha tenido que retirar del río Dnipro, de la parte occidental, y ahí han tenido que abandonar Dnipro, que era la capital que conquistaron. Está claro, y tenemos pruebas de ello, que en ambos frentes, tanto en el este como en el sur, el equipo militar de los europeos y de Estados Unidos para las fuerzas ucranianas, están siendo muy, muy útiles. Y estas armas realmente suponen la diferencia, esto está claro. Esta guerra es una guerra de logística, una guerra en la que es muy importante la cadena de suministro y que los equipos críticos como tanques, artillería y sobre todo y especialmente sistemas de defensa antiaérea son vitales, vitales. Y estamos convencidos de que gracias a esta ayuda, Ucrania no solo está resistiendo, sino que está revirtiendo el avance de los rusos. Pero bueno, Rusia sigue teniendo una capacidad enorme de crear mucho, de hacer mucho daño y a través de los ataques sistemáticos contra la población civil y las infraestructuras civiles, además de su movilización, pues sigue continuando con la guerra y su intención está clara. La guerra va a seguir, por un lado dicen vagamente que quieren conversaciones, pero por otro lado la guerra sigue y la destrucción aumenta. En estos momentos Kiev y otras muchas ciudades en Ucrania, los que están sufriendo grandes ataques de misiles, muchos de los misiles han sido anulados por la capacidad antiaérea de las fuerzas ucranianas, pero sabemos que vienen de otros países y estamos ejerciendo presión sobre Irán para que no provea de armas a Rusia. Por eso necesitamos mantener nuestra transferencia de equipos militares a las fuerzas ucranianas con el apoyo del instrumento de paz europeo y todos los ministros están de acuerdo en que hay que redoblar esfuerzos para regenerar y formar capacidad militar al personal. Por eso ayer a nivel de ministros de asuntos exteriores y hoy a través de los ministros de defensa hemos lanzado oficialmente la iniciativa de asistencia militar de la Unión Europea para Ucrania. Solo tres meses después de presentar la propuesta, recordarán que lo hicimos en agosto, suscitó varias dudas con respecto al tipo de consenso que se podía generar. Si conseguiríamos la unanimidad, pues en tres meses lo hemos conseguido y las operaciones están empezando. Ya están llegando los primeros soldados ucranianos para estos entrenamientos de alto nivel. La misión es una realidad y como dije ayer, un primer grupo de 15.000 soldados ucranianos serán entrenados en nuestros campos de entrenamiento en más de 20 estados miembros que se han ofrecido abriendo sus capacidades para poder participar en esta misión. Esta misión va a tener un valor añadido real a unando recursos y estructuras, sincronizando módulos de formación y generando ofertas adicionales de entrenamiento para podernos adaptar a las necesidades ucranianas. La misión solo se desarrollará en... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.